La Moda Muy contento ¿Estás preparado para un desfile de hoy obviamente? Estamos preparados para mostrar la moda, la última colección DOT, que es mi línea más urbana, más accesible, más femenina, sensual, más citadina, hablemos en palabras más fáciles, más para todos Más para todos, bueno, me están diciendo que además de Laurencio, está nuestro Laurencio, ¿vos sabías algo de eso? No, sorpresa No, porque habíamos citado a Laurencio y vamos a hacer un desfile que va a haber, un desfile aquí Florado, mirá Pero pará, ahí nuestro Laurencio está, llegó, bajó el bondi, 60 Fleming Vamos, vamos ¡Laurencio! ¡Bien! ¡Bien, Laurencio! Esto es trampa Hola, ¿qué tal? Hola, Laurencio ¿Cómo le va? Te afectaste ¿Estás bien? Te habías mandado una foto con más barba, Laurencio Y bueno, vamos a darle ese permiso Bonitento Bueno, yo una moda arde, reciclado, más citadina, más de cosas así como que, claro que para hablar fácil, ¿no? Claro ¿Qué quiso decir? No tengo idea Bueno, ¿hace cuántos años está usted dedicado al mundo de la moda? Hace, ¿qué hora es? ¿Media hora? 20 minutos, sí No, 45 minutos ¿En serio? Sí, yo antes tenía un rastrojero, hacía fletes, pero bueno, no daba para más y aumentó la nafta Entonces dije, me dedico a la moda, tenía unas bolsas de residuos y dije, vamos a inventar algo nuevo Se usa, la moda alternativa con cualquier elemento puede ser, puede andar Es súper, es naturaleza, es ecología Sarasa Sarasa, ya, ya, Pepe Sí, la marca de ropa Sarasa Va a ser usted Bueno, ¿están preparados para arrancar el desfile? Es fuerte esto Para, para Laurencio, Laurencio, ¿qué siente tener al lado a Laurencio? Para mí es un, es haber llegado Laurencio, ¿para vos tener a Laurencio enfrente? Es un buen espejo, da miedo Aquí está entonces el desfile de Laurencio y Laurencio, desfile de moda alternativa y primaveral Los dos, Laurencio, el señor Adot va a empezar con su primera colección, su primer modelo A ver, a ver, a ver, vamos a ver, última colección, acabo de mostrarla hace poquito en una semana nueva acá en Buenos Aires O sea que, bueno, la tenemos acá en exclusiva Es fuerte estar con vos, como el alter ego acá en el costado Pero voy a dar realidad No sé si no prefiero a Benito, ¿eh? Bueno, a ver Bueno, arrancamos con Laurencio Adot A ver Qué noche, Teteo, qué día, namás Vamos a ver Bueno, un top, es como un saco corto este año, chicas La panza al aire, en complicado Y te quiero ver a vos, Laurencio Cuántos colores, qué lindo Crop top se llama esto Agarrala Crop top Crop es como en inglés Mostrando la panza Y una bermuda, bien playera También para la ciudad, ¿por qué no? Zapatillas de Laurencio Adot De Dot Por Lucerna Nuevas, divinas Crop top es mostrando la panza Te quiero ver Sí, sí, sí Pero expone menos mercadería que una góndola de Precios Cuidados Pero, bueno, no tiene nada, pobre Decía que la ropa es todo Es la primera participante del desfilo del señor Laurencio Adot Y ahora, ¿usted trajo? Sí, yo traje a Damasia Mi modelo, adelante, Damasia ¡Adelante! Muy bien ¡Ah, bueno! Esto es reciclada ¡Arriente! Genio Esto es todo O sea, no hace falta matar al bicho Con esta modelo Con esta modelo ya el bicho está muerto Y está bien alimentada Se usa mucho la pollera larga Pero también deja parte del cuerpo El top muy fresquito Muy fresquito el top de arriba ¿Cómo era el tuyo con la panza al aire? Crop top Crop top El mío es croto Esto es croto y es volatop O escroto también O volatop Se ve todo Sí ¡Sí! ¡Sí! CC por Antarctica Films Argentina